¿Nicol? Mi familia no supo nada de mí hasta las 8 de la tarde del otro día. Pánico, realmente pánico porque no sabía qué iba a hacer. Ya no puedo salir sola de ningún lado. Me da mucho miedo. Temor e inseguridad, sentimientos compartidos por dos mujeres que no se conocen, pero cuyas vidas están marcadas por una misma historia. Iba en la madrugada como a las 12, 1 de la mañana. Salí de mi casa a raíz de una discusión familiar y empecé a caminar como por inercia y de repente de un auto alguien dice mi nombre. ¿Nicol? Y muy poca gente me conoce, entonces me di vuelta a ver quién me estaba hablando. Pensé que era alguno de mis familiares que me había salido a buscar porque como estábamos entrando recién en el tema de la pandemia, los toques de queda, entonces por eso fue que volteé a mirar el auto que me estaba llamando. La primera vez en la que me acerqué cuando me dijeron mi nombre, me fijé en el auto, el modelo del auto como era y no llevaba patente. Y en lo que me doy vuelta a mirar, bajan las ventanas y el humo blanco que salió, que era demasiado, fue el que me impactó y de ahí no tengo recuerdos de nada más. Estaba ya embarazada de cinco o seis meses de embarazo, venía de mi trabajo, venía caminando y me percaté que un carro estaba parada en la esquina. Lo veo de frente y cuando da la vuelta, que puedo lograr voltear, lo veo de espalda y no tenía ni por ningún lado patentes. Cuando ellos dan las vueltas, me dijeron que el carro ya viene como atrás de mí. Yo volteo y el que estaba de copiloto me empieza a gritar y me va a decir que me quiere ayudar a llevarme a donde yo iba y yo le decía que no. Oye, oye, ¿te llevo? Me muevo, ¿verdad? Ven, súbete, oye. Vamos. Me empezaba a gritar que me quería llevar, que me quería llevar, hasta que yo me volteo y él se baja del bebé. Oye, súbete. Me agarra por el brazo derecho para como intentarme montar y decirme vamos, vamos, yo le decía que no. Y yo le dije, estoy embarazada, por favor, déjame. Ahí como que medio reaccionó. Él me suelta, se me mete en el carro y yo me meto al negocio. ¿Nicol? Iba sin documento, iba sin celular. De hecho, lo único que llevaba en los bolsillos era un sticker que me había regalado un familiar que estaba conmigo. Y cuando desperté, el sticker no estaba. O sea, estaba despegado. Estaba solamente en la parte de atrás. Entonces, sabía que habían intentado quizás buscar algo para robarme y como yo había salido enojada de la casa, salí sin nada. Estaba drogada totalmente. No me podía parar. Lo único que pensaba en ese momento era por qué salí, porque se me ocurrió la genial idea sarcásticamente de haber dejado a mi familia. Iba sin nada, ni documentos, ni celular, sin ningún tipo de identificación. Un error involuntario de parte de Nicol, no así, de los hombres que la atacaron desde un vehículo no identificado y que cuatro horas después la dejaron inconsciente a unos tres kilómetros de su hogar. Y fue un lapso de que yo en la benzinera aparecí a las cinco de la mañana y de mi casa salí entre dos y media y una de la noche. Entonces, todo ese lapso estuve no sé en dónde y tampoco tengo los recuerdos hasta el día de hoy de qué pasó durante tantas horas. Tenía vergüenza, si bien estaba con toda mi ropa, estaba maltratada físicamente, no estaba bien. La gente que estaba en la benzinera me vio mal y me llevó a una comisaría que estaba cerca. Y ellos me llevaron a servicio médico legal a hacer los exámenes. Mi familia no supo nada de mí hasta las ocho de la tarde del otro día. Que si bien no tenía signos de haber sido abusada sexualmente, sí tenía hematomas de apretones o como si me hubiese ensamorreado o algo así. Me da rabia no poder saber qué pasó conmigo en ese momento. Me da mucha rabia. Y aún vivo conmigo de saber qué pasó. Porque, claro, hay un examen que puede decir que no me pasó nada, pero no tengo la seguridad ni la certeza porque no me acuerdo. Y yo le dije, estoy embarazada, por favor, déjame. Ahí como que medio reaccionó. Él me suelta. Se mete en el carro y yo me meto al negocio. Señora, señora, tranquila, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tranquila, tranquila. ¿Qué le pasa? Yo le decía que no sabía si me iban a atracar, si me iban a llevar, que no sé qué iban a quitar, porque no me quitaron ni la cartera, ni los documentos de mi oficina. ¿No te robaron nada? Nada, nada. Solo querían subirte al auto. Sí, que me querían llevar a mi casa, me decían. No sé si violarme, no sé si llevarme, no sé si matarme, pero robarme no era. Porque no me quitaron absolutamente nada. No me despojaron de absolutamente nada que podía tener encima. ¿Qué es lo que te robaron? Porque no te robaron físicamente, pero... La tranquilidad, la paz y la tranquilidad. Eso me robaron. Sí estaba drogada, pero nunca he tenido un informe completo de qué tipo de droga utilizaron. Y por faltas de pruebas me cerraron el caso. Me da rabia que sea tan sencillo para ellos poder cometer delito arriba de un acto que nadie va a controlar, que nadie va a hacer nada. Porque en caso de que haya cualquier crimen, al menos uno queda con la memoria de la patente del auto para... Aunque sea un auto robado, uno queda con la memoria para poder decir, ya, a ver, ¿dónde te lo robaron? ¿Quién era? Pero no hay nada. ¿Y qué pasa cuando tú te das cuenta que no tienes cómo identificarlo? Nada. No denuncié, no nada. Porque yo te puedo decir las características de la persona o las características de un carro, pero hay muchas personas muy parecidas y hay carros iguales. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido patente el auto? Pienso que por lo menos dos números me hubiese acordado y ahí hubiese denunciado. Porque parte esencial de una denuncia es recordar la mayor cantidad de detalles para poder dar con los responsables. Sin embargo, la ausencia de una identificación en los vehículos que utilizaron los atacantes de Nicol y Andrea fue determinante en que estos hechos quedaran impunes. Bueno, las víctimas al ser abordadas solo pueden constatar las características del vehículo. El color, vidrio, repitiéndose sin placa patente, pero al denunciar los carreros, bueno, no tenemos la placa patente, no podemos identificar al culpable, no podemos individualizarlo. Y se torna, la verdad es que no es imposible, pero muy dificultosa la persecución penal. Es un modo operándico, como les decía, que ha habido un aumento, más en la pandemia, y se han visto afectados. Estos delitos que les pasaron a Nicol fue entre el 2020 y el 2021. Los almaceneros aumentaron su índice de delitos siendo víctimas de esto, también en la misma época. Entonces, claramente se ha visto aumentado y claro, el modo operándico sin placa patente. Registros de las propias autopistas muestran cómo algunos conductores se las ingenian para ocultar e incluso desmontar las placas patentes con el fin de evitar el pago del TAC, pero no siempre cese el único objetivo. Muchas veces, el circular sin placa patente está asociado a delitos, por ejemplo, de encerronas o de portonazos. Por eso nosotros, como subsecretaría, para poder abordar esta situación, hemos implementado varias acciones. Hemos tenido 139 detenidos y de ellos, 122 habían cometido distintos ilícitos, entre ellos, circular sin patente por las autopistas. Según Carabineros, se ha detectado un importante aumento en la circulación de vehículos sin placa patente, pero además, se ha detectado que gran parte de los vehículos que son utilizados para distintos delitos utilizan también las autopistas para trasladarse de un lugar a otro. Ocultamiento de patente, que en ocasiones tiene por fin cometer delitos como los que afectaron a Nicol y Andrea. Por eso es importante la colaboración de distintas autopistas, poniendo a disposición herramientas como cámaras de vigilancia para el control que realiza Carabineros. Hemos suscrito un convenio de cooperación con la subsecretaría de prevención del delito, a través del cual ponemos a disposición de Carabineros de Chile y del Ministerio Público toda nuestra tecnología para detectar y perseguir a quienes ocultan o adulteran las placas patentes. Atento. Hola amigo, ¿por qué no andas con tu patente? Porque me la robaron. Ayer me la robaron y no puse la constancia. Yo ahora vine a buscar a mi prima y voy a poner la constancia ahora. ¿Y las dos, las de adelante? Dos y me la robaron. Si yo vivo aquí cerca de Recoleta y me fui a meterme hacia La Pincoya y me la robaron. Esta persona, al efectuarle la revisión del vehículo, la mantiene oculta, correspondería la detención. Por eso aquí el teniente que está acá va a efectuar una revisión de lo que es el vehículo, de las partes que se puedan revisar del vehículo, como es la maletera. Calculando aproximadamente más de un 20% de los vehículos que transitan andan sin su patente o con su patente en el parabrisa. Determinamos de que, como se estableció, de que hay un aumento de las personas que transitan sin patente, nosotros también innovamos en los servicios policiales y aumentamos nuestra presencia. Focalizamos de mejor manera los servicios policiales. Han habido casos y las personas que han sido detenidas por mantener órdenes vigentes de detención están asociadas a que se traslada en un vehículo que no tiene patente. Para algunos quizás sean solo letras y números, un registro que se puede ocultar para evadir un pago, para otros la técnica perfecta para delinquir sin dejar evidencias, pero en cuyo accionar sí dejan rastros en sus víctimas. ¿Qué pasa cuando tú te acuerdas de esto? Me muteo. No, no, no. Me pongo en blanco. Me pongo así a temblar. Me pongo un poco... Es que es demasiado feo. Es algo que no tiene explicación. Bueno, realmente en mi vida en ese momento yo podía salir tranquila, sin tener ningún tipo de miedo, sin agarrar mi celular. Y ahora no. No salgo sola. Veo una moto, me asusto. Veo un carro sin patente, me asusto. Empiezo como a sudar frío, a pensar lo que podía pasar, que no pasó, gracias a Dios, pero iba a pasar. ¿Cómo cambió tu vida desde marzo del 2019, por ejemplo, haciendo una comparación, hasta después de lo que te ocurrió el 2020? Cambió mucho, porque antes yo salía donde quería y era empoderada y no me daba miedo y si me pasaba algo yo peleaba y después de eso ya no, no puedo. Yo desde ese episodio ya no salgo sola. No me movilizo sola, no tomo taxi, no me subo a la micro, nada. Tengo que hacerlo todo en compañía de alguien de confianza y si no, en mi vehículo personal particular, pero nunca más pude lograr salir a la calle sola. ¿Nicón? Mi familia no supo nada de mí hasta las ocho de la tarde del otro día. Pánico, realmente pánico, porque no sabía qué iba a hacer. Ya no puedo salir solo a ningún lado. Me da mucho miedo.